Estás escuchando La Mejor Salsa, gózatela. Tómate un rato de ocio para ti, es mi inspiración. Tú eras como quieren los guajeros, tú eras. Tú eras como quieren los guajeros, tú eras. La Mejor Salsa De los primeros albores, oye mi canto, amor mío. Tú eras como quieren los guajeros, tú eras. Tú eras como quieren los guajeros, tú eras. Guajeras, desde el bohío, estoy cantando para ti. Hoy te espero en el bajío, donde tú me diste el sí. Yo no encuentro en la colmena la miel que encuentro en tus labios. Se me acabaron las penas, y de ti no tengo agravio. Tú eras como quieren los guajeros, tú eras. Tú eras como quieren los guajeros, tú eras. Aquí desde mi bohío, siempre admiro la belleza, que puso naturaleza, a la orillita del río. Hay belleza en los palmares, hay belleza en la albolera, belleza en los plátanales, y belleza en la pradera. Tú eras como quieren los guajeros, tú eras. Tú eras como quieren los guajeros, tú eras.